Diez nuevos casos confirmados de COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Lebrija y Piedecuesta fueron confirmadas por la Gobernación de Santander. Estas personas se encuentran en aislamiento en casa. En el caso de Barranca Bermeja, la persona contagiada corresponde a un hombre de 23 años de edad. Debo informar que en el día de hoy se nos presentan 10 casos nuevos de COVID-19 en Santander. Tres mujeres, seis hombres y una menor de edad en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija. Para un total de 278 casos confirmados en Santander, de los cuales se encuentran 58 recuperados, 210 casos activos y lamentablemente 10 fallecidos. En total son 278 casos en el departamento, de los cuales 210 están activos, 58 recuperados y 10 fallecidos. En Santander hay 14 municipios en los que el virus está activo. Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cimitarra, El Socorro, Florida Blanca, Girón, Guapotá, Lebrija, Málaga, Piedecuesta, Sabana de Torres y San Vicente, Echucurrí y Suaitá.